No quiero recordarla, evitarme venerarla, expulsarla de mis sueños Y sangrar hasta sacar su veneno, como quisiera odiarlo un poco Entender que no le importo, y dejar de estar tan loco, por creer que ya me sigue hiriendo Quiero perder esos pasos y mandarlo todo al diablo, que se vaya esta pasión porque me está estorbando Que no me importe si estoy solo Y ya no llorar, encontrar a alguien que me haga olvidar No te mereces que me duela más, y yo merezco este maldito lugar Y lo intento, tu amor se aferra a tenerme preso, es el pasado que me tiene atrapado Y por más que lo intento, siempre fracaso y me ganan tus recuerdos Yo si lo intento, y no me escapo de este cruel infierno Que tienes tu que me aferro como un necio Y por más que lo intento, solo logro enamorarme más En cada intento Quiero perder esos pasos y mandarlo todo al diablo Que se vaya esta pasión porque me está estorbando Que no me importe si estoy solo Y ya no llorar, encontrar a alguien que me haga olvidar No te mereces que me duela más, y yo merezco este maldito lugar Y lo intento, tu amor se aferra a tenerme preso, es el pasado que me tiene atrapado Y por más que lo intento, siempre fracaso y me ganan tus recuerdos Y lo intento, y no me escapo de este cruel infierno Que tienes tu que me aferro como un necio Y por más que lo intento, solo logro enamorarme más En cada intento En cada intento En cada intento En cada intento, solo logro enamorarme más